El sujeto que atropelló a este joven de nombre William Guillermo Martínez Andrade, de 28 años de edad, un pintor de vehículo que supuestamente se dirigía a su trabajo aquí en la 12 calle a un taller de pintura, donde él trabajaba y fue embestido por este irresponsable conductor de una grúa, cuya característica, según se ha mencionado, es de cabina color blanca y de carrocería oscura. Vamos a platicar. ¿Usted es el hermano del muchacho? Sí, es mi carnal, él, compadre. Sí. ¿Cuántos hijos deja él? Cuatro, creo que. Cuatro deja él. ¿Cómo se da cuenta que está muerta su hermano? Que mi cuñado, trabaja con mi cuñado en una tienda de pintura y mi cuñado me llama cuando estoy en la casa, porque yo taxeo de noche y ya me llama que mi carnal está tirado acá, que no respetó el alto, no sé cómo está el rollo ahí, y me mató mi hermano. Sí.